Estimados amigos, testigos de Jehová y público en general. A continuación les presento en pantalla el reporte que revisó Newsday.com, que vemos acá en la esquina superior izquierda en el año 2003, mostrando las 100 empresas más importantes de Nueva York, empresas privadas, que tienen su sede en Nueva York. Y aquí este reporte de Newsday.com hace mención detalladamente de cuáles son esas empresas más ricas que generan mayores ingresos para Nueva York. Repito, se refiere solamente a las comillas más importantes que están situadas en la ciudad de Nueva York, exclusivamente. Y aquí podemos ver, pues, al lado izquierdo, el número uno, la primera es de New York Life Insurance Company. Después sigue avanzando y vemos acá, por ejemplo, la número dos es la de Bloomberg. Creo que este es el alcalde de Nueva York, al menos. Un nombre muy rico, Bloomberg. Y seguimos bajando y nos encontramos con la Watchtower Barrel & Truck Society de Nueva York. Como pueden ver ustedes, aquí se enumera la Watchtower como una empresa industrial, igual como cualquier otra industria o empresa del mundo. Ahí están mezcladas con ellos como una empresa de negocios. y que reporta, pues, unos ingresos fabulosos que le hace merecedora de ocupar el puesto número 34 de las 100 más importantes empresas de Nueva York. Y esto es medido por los ingresos que genera anualmente. Y en el 2003 ya había fallecido, pues, nuestro amigo Milton Henschel y entra a tallar como presidente el señor Don Alden Adams. Y acá podemos ver, pues, seguimos, newsday.com. Vemos, pues, New York City's Top Private Companies. O sea, seguimos hablando del número 34. Ahora se refiere al número 34 que ven ustedes acá, que ya lo hemos visto arriba, que es la Watchtower Barrel & Truck Society de Nueva York. Ahí está la dirección, 25 Columbia Heights, Brooklyn, Nueva York, 11-201. Industria, no lo ponen como religión ni como empresa religiosa, sino lo ponen como una industria de publicaciones. El jefe es Don Adams, el chief executive, o sea, el gerente general de la empresa, el presidente de la empresa. Empleados que tiene Betel en Brooklyn son 5.227, todos voluntarios. Y tiene un ingreso en millones de dólares de 951 millones de dólares. Pero estos ingresos solamente se refieren al 50% del total de ingresos, porque el otro 50% viene de los países fuera de Nueva York. O sea, los sucursales que tiene en todo el mundo. La ciudad de Boston genera 2.000 millones de dólares anualmente. Y seguimos acá, y dice así. Se ha preguntado usted tal vez, ¿a dónde va a parar todo ese dinero? Y estamos hablando de aproximadamente 2.000 millones de dólares anualmente a nivel mundial. Eso quizás sin contar las donaciones voluntarias que no se asignan a la literatura, y a la venta y financiamiento de salones del reino y de asambleas a través de toda la tierra. ¿Sabe usted cómo viven las oficinas centrales de Brooklyn? Vamos a enseñarles y piense en las siguientes palabras de Jesús. Veamos Mateo 8.20 que dice Pero Jesús le dijo, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen dónde posarse, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mire cómo viven los supuestos hermanos de Cristo, y ahora vea dónde recuestan sus cabezas. Vamos a ver, aquí vamos a ver, podemos hacer un doble clic acá para ver. Y podemos ver, pues acá, pues aquí estamos, está la Sociedad Watchtower. Acá a la izquierda, ya la hemos visto. Acá la podemos ver. Este es Nueva York, aquí están los edificios que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos comprados por la Watchtower, con dinero de las donaciones y otras contribuciones, y la venta de sus CDs, sus almanaques, todos los artículos que venden. Sobre todo por las donaciones que recién por su literatura. Aquí vemos, pues, la ciudad de Nueva York, la Watchtower. Imagínense ustedes, tremendo local. Y acá vemos, pues, la Watchtower, fíjense, junto con las empresas del mundo, con las empresas de Satanás, ahí está, pues, la Watchtower, y todos sus edificios que tienen allá. ¿Cómo la ven? Así es, como viven los señores de Betel. Y Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Fíjense ustedes, ahora veamos acá lo que tienen acá en Parso. Fíjense ustedes, eso. Miren lo que tienen en Parso, en Nueva York. Fíjense, todas esas riquezas materiales. Y Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Fíjense todos los locales que tienen allá en Parso, en Nueva York. Son como, no sé cuántas hectáreas que tienen allá. Dios mío. Fíjense ese lujo que tienen. ¿Cómo la ven ustedes? Estas fotos solo reflejan cómo vive la cúpula gobernante. La verdad es que costosísimas instalaciones se han, y están construyendo a través de toda la tierra. Ahí están invirtiendo su dinero y aumentando su poder. Piensen solo en las asambleas de circuito y de distrito. Se compra o construye un local para el cual ya los testigos dieron el dinero. Después se les vuelve a cobrar. Tienen que construirlo sin cobrar por su trabajo. Y por último tienen que pagar cada vez que lo usan. Si usted saca cuentas, el per cápita de donación es de 5 dólares por día de asamblea, y son 6 días al año. Esto multiplicado por 6 millones de testigos de Jehová, es igual a 180 millones de dólares anuales libres de impuestos. Tremendo negocio. Y usted que creía que el cuerpo gobernante preparaba asambleas por motivos espirituales. De eso nada lo hacen por negocio. ¿Cuántos de nuestros hermanos se pueden dar el lujo de tener un auto nuevo? Nadie. Pues bien, con su dinero, señores de Jehová, todos los dirigentes de los testigos de Jehová, al menos en Estados Unidos, tienen carros como este. Además de pagárseles el seguro para accidentes personales, seguros médicos, y una pensión para su vejez también. Estos automóviles son cambiados por lo menos nuevos, otros por otros nuevos autos cada tres años como mínimo. Imagínense ustedes, qué buena vida el cuerpo gobernante con carros de lujo. Ellos tienen seguro de salud, una pensión para su vejez, un seguro de vida, tienen todos los beneficios que los publicadores y profesores del mundo no tienen. Llegan a viejos sin ningún centavo, sin ninguna suspensión para su vejez, ni un seguro de salud, nada. Tienen que depender de la calidad de otros hermanos de la congregación, pues la sociedad de Watchtower no pone ni un solo centavo por los publicadores y percusores que no son norteamericanos. ¿Se irá usted manteniendo a estos negociantes del cuerpo gobernante y a toda su cademaría? Ni un solo centavo más para la Watchtower. Hechos 20, 33, 34 dice, No he codiciado la plata, ni el oro, ni la vestidura de nadie. Ustedes mismos saben que estas manos han atendido a las necesidades mías y a las de los que andan conmigo. La pregunta es, ¿pueden decir lo mismo los miembros del cuerpo gobernante, los betelitas, los superintendentes de circuito y distrito? Muchas gracias. Mediten este video, por favor.